Bueno, ya estamos en el tiempo, así que muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Antes de iniciar nuestro seminario, lo recordamos que contamos con traducción simultánea en español e inglés. Para cambiar su idioma pueden acceder al ícono de la esquina inferior derecha de interpretación para seleccionar el idioma que más les convenga a ustedes. Before we start our seminario, we remind you that we have simultaneous translations to English and Spanish, so please, if you want to change your language, click on the icon in the lower right corner. Bueno, le damos entonces la bienvenida a la continuación de la serie de seminarios para el fortalecimiento de capacidades en temas códex de interés para la región de América Latina y el Caribe. Estos seminarios son organizados por la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario de Ecuador, Agrocalidad, en representación de Ecuador como presidente del Comité de Coordinación del Códex para América Latina y el Caribe, CESELAC. Y en conjunto con la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, ambos se unen en el proyecto de acciones para apoyar la implementación de textos del códex para la RAM, el proyecto ACT, financiado por la República de Corea. La serie de webinarios, que será mantenida hasta el año 2026, tiene como propósitos socializar y promover la aplicación de los estándares del códex alimentarios para el fortalecimiento del sistema de inocuidad de los alimentos en cada uno de los países de nuestra región. Durante el año 2022 abordamos los dos primeros módulos. El primero fue de guía y orientación para nuevos participantes y un segundo módulo de textos fundamentales. Este año ya continuamos con tres nuevos módulos, siendo el primero de ellos el que nos convoca el día de hoy sobre desafíos futuros en la inocuidad de los alimentos. El ritmo con que avanza la ciencia es abrumador, por lo tanto, tanto así que los desafíos que consideramos futuros ya son parte de nuestro presente y de nuestro día a día y es por lo mismo que debemos actuar rápido en compartir la información que tengamos a nuestra disposición. Mi nombre es María de los Ángeles de Gatica, soy coordinadora del proyecto ACT en FAO y me acompaña en la moderación Daniela Vivero de Agrocalidad y Secretaría también de CECELAC. Le doy entonces la palabra a Daniela para continuar con nuestro webinario el día de hoy. Muchas gracias. Gracias María. Buenos días a todos. Gracias por estar presentes esta mañana. Les sumo a la bienvenida de esta serie de webinarios. Ya nos acompañan 75 personas y vamos aumentando, lo que es una gran alegría para todos por la importancia del códex en la región. Antes de continuar y para mantener el orden del webinario, les solicito que escriban su país seguido de su nombre, como en mi caso, Ecuador, Daniela Vivero. Y agradecemos mantener sus micrófonos en silencio durante las presentaciones. Ahora pasamos al tema de hoy. Para este módulo tenemos tres expertas que abordarán los futuros y ya actuales desafíos de la inocuidad de alimentos, tanto desde una mirada global como regional. Al término de cada intervención tendremos un espacio de preguntas donde podrán levantar la mano y se les otorgará la palabra. De igual manera pueden escribir sus consultas en el chat que les estaremos leyendo al final de cada presentación. Les recordamos que este webinario está siendo grabado para luego poder compartir este material con ustedes y con quienes no estén presentes esta mañana, por lo que solicitamos que se queden pendientes a nuestros comunicados. Adelante Ángeles. Muchas gracias, Daniela. Bueno, ahora iniciaremos con la doctora Eleonora Dupoi de FAO y posteriormente continuaremos con las presentaciones de Claudia Guzmán de El Salvador y Natalie Gibson de Benicia. La doctora Eleonora Dupoi es oficial de inocuidad de los alimentos de la FAO desde el año 2009. Sus principales áreas de trabajo se refieren a la promoción y al apoyo al diálogo político mundial y regional sobre nuevas cuestiones de inocuidad de los alimentos, el fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de los alimentos sobre la base del análisis de riesgos, incluida la preparación para gestionar la respuesta de emergencias de inocuidad de los alimentos, la mejora de capacidades institucionales para la participación efectiva en el trabajo del Códex Alimentario. La doctora Dupoi dirigió el desarrollo de las prioridades estratégicas de la FAO para la inocuidad de los alimentos dentro del marco estratégico de la FAO 2022-2031. Ella forma parte de la Secretaría de Infosan en la FAO y representa a la FAO en el grupo de trabajo de fondo para la aplicación de normas y el fomento de comercio STDF. Antes de incorporarse a la FAO, la doctora Eleonora Dupoi trabajó en el mundo académico como jefa del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Nutrición, dirigiendo la reforma y modernización del plan de estudios universitarios en la enseñanza de la inocuidad de los alimentos y la nutrición. Por favor doctora, usted tiene la palabra y muchas gracias y bienvenida a esta serie de webinarios. Adelante. Muchas gracias María y me disculpo que mi presentación va a ser en inglés. Primero que nada me gustaría darle la bienvenida a todos los distinguidos participantes, aquellos que están conectados a este webinario. Y también por supuesto agradecer la FAO y su oficina regional para la América Latina y el Caribe para poder hablarles en este webinario regional. El tema que se ha propuesto tiene que ver con los desafíos de la inocuidad de los alimentos de aquí al futuro. La presentación destacará los aspectos clave, el impacto sobre la inocuidad de los alimentos. Vamos a hablar sobre temas y desafíos y los siguientes pasos, las expectativas desde la perspectiva de las autoridades nacionales. Como todos saben, el sistema agroalimentario mundial está continuamente evolucionando y caracterizado por la comercialización mundial, los cambios de mercados y los distintos países en la región. También tenemos la presión de los sistemas alimentarios por el aumento de las demandas y el aumento de la población. También hay una fragilidad por el puesto al cambio climático, distintas situaciones naturales que podrían afectar el abastecimiento de los alimentos. Hemos tenido las lecciones recientes de la pandemia del COVID-19. A pesar de que no fue una enfermedad que surgió desde el mundo agroindustrial, siempre ciertamente tuvo un efecto importante en la cadena alimentaria. Tenemos peligros en este proceso problemáticas que crean y evolucionan incertidumbre y requieren y generan un aumento de tensión. Necesitamos un sistema más resiliente, tanto a nivel local, regional y global. Entonces, veamos juntos cuáles son los desafíos que debemos enfrentar en el futuro. La FAO, perdona que la interrumpa. No podemos ver su presentación. No la podemos ver. No sé si está usando la presentación o no. No se ve. Ok. Voy a compartirla nuevamente. Ahora lo ven, ¿verdad? Tienen que ponerla en pantalla completa, por favor. Lo intentaré. Ahora sí, muchas gracias. Esto ya lo pasamos. Entonces, ahora lo que tenemos con nuestros sistemas agroalimentarios globales, estos son entonces los desafíos que tenemos que enfrentar y que voy a tratar de escribir en esta presentación con más, más extensivamente. No está pasando la diapositiva. No sé qué pasa. Ahora sí, ya. Entonces, en la Casa Matriz de la FAO y la División de Inocuidad Alimentaria tenemos un programa que ha tomado, se inició hace dos años, el año pasado, lo coordinamos con las publicaciones y este análisis ayuda a identificar los impulsadores y tendencias de la seguridad y también la inocuidad alimentaria con avances tecnológicos, avances urbanos, con economía circular, con microbiomas y inocuidad alimentaria y sus perspectivas, nuevos recursos de alimento, producción de sistemas, cambio climático y también, por supuesto, comportamiento de los patrones de consumo. Estos han sido identificados a través de un proceso que proviene, primero que nada, de recolectar y hallar información relevante que provenga de distintos recursos, periódicos científicos, información de los países miembros y monitoreando algunos sitios web. Esta información, entonces, ha sido analizada utilizando, por supuesto, con criterios de identificación, hicimos también la probabilidad, escalas y también hemos implementado modernización base a ese criterio, esas tendencias e impulsos. Estos son los caminos que hemos priorizado. se anticipa si estas tendencias e impulsos podrían ser parte del impulso de la modificación del sistema agroalimentario y también el cumplimiento con la agenda y va a permitir cumplir con los objetivos las ODS. Aquí tienen una imagen de la portada de este informe y también el link. ¿Qué son estas tendencias y cuáles son estos impulsos que derivan de un amplio espectro de áreas, incluyendo áreas tecnológicas, políticas, tecnológicas y las tendencias, entonces, estas son las manifestaciones, entonces, de estos conductores que podrían, entonces, afectar la tendencia y viceversa, podría haber múltiples, digamos, tendencias que podrían, entonces, ser los vinculadores. O aquí, entonces, en esta imagen, en el lado derecho, pueden ver un ejemplo como este enfoque ha sido utilizado en este informe a futuro de la FAO. Aquí, entonces, tenemos conductores, generadores, impulsadores, aumento de la población, cambio climático y la pérdida de recursos. La tendencia, por ejemplo, podía ser y el tema de interés, también puede ser la exploración de nuevas fuentes alimentarias, incluso insectos comestibles, una vez se identifica, entonces, los beneficios y también los desafíos y la relación que tiene que ver con la solución que se propone. Ok. Entonces, hablemos ahora a estos conductores vitales, digamos, que están aquí y el cambio climático. esto involucra los cambios y las condiciones climáticas que tienen implicancias sumamente serias, tanto con contaminantes químicos como biológicos, en los alimentos, en el agua y también podría crear el perfil, un cambio bastante importante y peligroso y tendríamos entonces que tomar medidas y aumentar, por supuesto, todo tipo de antecederse a cualquier tipo de peso contaminante. Ahora, ¿cuáles son las condiciones medioambientales cambiantes? Nos encontramos entonces con un aumento de precipitación, disponibilidad de agua, tenemos eventos extremos en cuanto al clima, tenemos niveles de agua que están subiendo, la calidad de los suelos, la salinidad, el pH, la precipitación, etcétera. Entonces, observamos todas estas imágenes que nos proporciona información de cómo solamente un aspecto del cambio climático puede afectar, digamos, la inocuidad alimentaria. Aquí, entonces, tenemos patógenos generados por múltiples pestes que pueden entrar al territorio, que puede motivar el aumento del uso de pesticida, el aumento de la incidencia de patógenos en los alimentos y también puede que las plantas se hagan más susceptibles a infecciones de hongos y micotoxinas que emergen en las nuevas regiones, el aumento de la temperatura también está asociado a la generación o la ocurrencia de algas dañinas que pueden afectar la inocuidad del alimento marino. Estos tienen efectos directos con ocurrencia, digamos, de peligros a existencias y también pueden tener efectos indirectos que pueden generar acciones para mitigar el problema, por ejemplo, pestes en las plantas o enfermedades animales que nos llevan a riesgo de inocuidad alimentaria y nos lleva a consecuentemente para proteger plantas y en la producción animal. Gracias. No me está escuchando, no quiere esta presentación avanzar. Ok, lo he retirado. Vamos a echar un vistazo entonces a este par de patógenos que tenemos por aquí y que están que pueden causar de hecho parte de la salmonella, por ejemplo. Aquí esto es lo que causa este impacto que es la estimación de 93.8 millones de unidades y que se estima con 3.5 de gasto anual y con deudas cada año. La salmonella tiene esta persistencia y adaptabilidad asociada con este rango de comida. También tenemos el patógeno microbiológico que es responsable de la mayoría y la flora natural del ambiente y también de la comida marina que causa daños cuando tiene esta se cocina poco y cuando tiene otro tipo de procesamiento en la salud con un rol importante y también la temperatura en el ambiente que tiene un rol importante extendido con este patógeno extendido. Hablando entonces de la salmonella vamos a ver por qué hay un aumento en temperatura y por qué esta precipitación y eventos temporales nos puede llegar a la proliferación y a la prevalencia la salmonellosis puede estar vista de esta manera pero también con origen de plantas aparte de productos como por ejemplo lácteos o incluso también presente en el chocolate con una persistencia dependiendo de las condiciones la salmonella puede tener también tipos de dosis diferentes la salmonella ya es una carga alta representa un problema y podría traer más daño ya que representa un reto importante en el control alimenticio vamos a ir a la siguiente diapositiva ahora a ver si aquí tenemos este tipo de reacción y no así que tenemos publicaciones científicas de diferentes partes del mundo estas pueden confirmar que la salmonella y su prevalencia está asociada con el aumento de la temperatura y tenemos ejemplos de estudios en Estados Unidos Australias y también especialmente la parte de Australia vemos como sin mitigación hay un aumento de temperatura que nos va a llevar a un aumento casi del 50% con las cifras que vemos solamente en Australia de aquí el 2050 es un patógeno que hay que tomar muy en serio para muy difícil de controlar de aplicar y que tiene este tipo de medidas que son difíciles siguiente por por ahora a ver no sé si puedo seguir presentando sin diapositivas no no sé qué pasa con las diapositivas perdón bueno lo siguiente que quería comentar es que hay tenemos una evidencia sobre el efecto de diferentes especies por ejemplo en los últimos 50 años hemos avanzado de Asia el sureste de Asia y también de Norteamérica tienen han avanzado por todo el mundo y hay esquemas al respecto con diferentes estimaciones mostrando por ejemplo que va a haber un aumento en las áreas del portal disponibles para este periodo pero durante 58 áreas por 200.000 kilómetros en las condiciones menos favorables y también los estudios nos muestran cómo la anticipación de la extensión de este tipo de temporalidad con esta carga por este tipo de infecciones van a ver un nivel alto en el hemisferio norte también con el aumento de la estabilización más o menos que será durante el 2020 con muchísimos millones de población afectada e implicada debido a este consenso a nivel de la salud pública hay también varios acuerdos alimentarios con el desarrollo de la aplicación de los principios generales de higiene alimenticia para el control de las especies en los alimentos y esto ha sido adoptado en el 2010 en ese año pero desde entonces ha habido también una emergencia de ya que ha habido un aumento de patógenos con la geografía de diferentes inspecciones asociadas con el cambio climático y también demografía de riesgos y de diferentes poblaciones en este tipo de son cambios que deberían llevarse a cabo como paso en el futuro para poder actualizar la medida molecular con este tipo de enfoque también para recopilar los datos más importantes patógenos geográficos también con incidencias y también para poder recopilar lo que sería el desarrollo de los diferentes métodos de detección y caracterización con diferentes temas de desarrollo con métodos totales aplicados basándonos en diferentes técnicas también con diferentes secuencias que facilitaría la predicción de varios controles de los virus por ejemplo y otro tipo de especies también para ver diferentes intervenciones consideradas y diferentes etapas alimenticias en la producción de ese tipo de tratamientos aplicados con enfoques aumentos y contribución de diferentes riesgos asociados también con el consumo de la comida como patógeno alimenticio podemos ver la recurrencia del cambio climático incluyendo los parásitos en agua corriente también aumentando los diferentes patógenos y hay un aumento también en enfermedades de animales en relación a los microbios y a la posibilidad de tener potencia por parte de estos mismos microbios y también una disminución en el contagio de los virus también a nivel interno tenemos la internalización para la salmonella en diferentes vegetales verdes aumentando el tipo de contaminación y la contaminación también debido a el clima y esto sería esto viene de las algas las algas como saben es un componente natural acuático del ecosistema acuático y cuando crece una alga fuera de control debido a condiciones importantes hay algas que producen toxinas que pueden acumular diferentes síndromes tóxicos para el consumo el cambio climático representa la promoción y el apoyo de este tipo de algas con la expansión hacia nuevas áreas la mayoría de las cuales no están preparadas para tratar este tema de detección y supervisión y por lo tanto presentan un riesgo a la salud pública especialmente en lo más conocido como sería por ejemplo las enfermedades humanas relacionadas con las algas es el envenenamiento por chingua tera como por este tipo de también toxinas que están acumuladas en las algas es un pequeño pescadito que lo come y que de esta manera al ingerirlo en esta cadena trófica puede llegar al plato de los consumidores también deberíamos mencionar que América Central es una de las áreas endémicas de la chingua terra esto ha sido documentado y confirmado publicado por la ECO en una de estas publicaciones y eso sería ese sería el peligro el peligro digamos de la expansión y del aumento de la toxicidad del cambio climático también por las microtoxinas las microtoxinas es un problema importante en áreas tropicales y tiene este tipo de balonce por la influencia de este tipo de crecimiento de la microtoxina es el cambio climático también con el movimiento de los gusanos que se mueven hacia especies que son fúngicas y que van hacia aguas más cálidas hacia lugares más cálidos las zonas efectivas suelen aumentar el desarrollo del crecimiento de la producción de la microtoxina y adicionalmente en este tipo de almacenaje y estructura especialmente en este tipo de condiciones y alargamiento de aumenta el riesgo de la preservación de las microtoxinas este tipo de metales son también un riesgo muy importante porque el agua por ejemplo y la acidificación aumenta la acumulación de los metales pesados y de los implantes con el este tipo de situación de condición es la por ejemplo las inundaciones con diferentes métodos en áreas donde hay una producción alimenticia donde existe este tipo de planta arsénica y este tipo de conductor e intención lo que hace es poder ver este tipo de reportería con un cambio de preferencia del consumidor y consumo con diferentes patrones importantes y esto ha sido llevado a la atención de varios factores que son diferencias importantes para consumir para considerar la compra y los modelos de consumo incluyendo el consenso medioambiental o también la salud entre otros etcétera etcétera o cualquier otro tipo de consumo de tipos de consumición es con el origen también óptico con el tipo de las alternativas de diferentes plantas y el cambio en el consumo de los modelos que pueden llevar a este cambio en los modelos puede llevar a un cambio de alérgenos conocidos y no conocidos que puede llevar a la contaminación también de nuevas fuentes alimenticias que causan este fenómeno requiriendo diferentes estándares y soluciones de gestiones diferentes especialmente aplicadas a la funcionalidad que existe para los cuales hay diferentes beneficios y retos para factores de riesgo que no pueden completar o pueden bueno no están bien descritos en este caso es importante también poder mencionar especialmente que durante la pandemia ha habido conveniencias varias sobre el aumento existente entre comercios varios con tendencias que aumentan y que también tienen diferentes requisitos con ambos tipos de infraestructura y también diferencias de varios controles y también con adherencias existentes a la seguridad de alimentación y a las buenas prácticas también necesitamos diferentes soluciones regulatorias para esto algunos países están más afinados y tienen está aplicado como países que tienen este tipo de agencias y atenciones al comercio electrónico que es necesario y esto aparece como parte de los consumidores entonces debido al cambio a las diferentes elecciones de los modelos hacen que sea importante poder mencionar que tienen esta conciencia a menudo con la información existente que ellos mismos reciben ellos mismos tratan de internet de los medios masivos etcétera etcétera es muy importante poder asegurar efectivamente esta accesibilidad de la información con este tipo de recursos activándose como debe ser dejando también a veces una falta de información que no es la que debe vamos a ver si cambia la diapositiva a ver a ver esto está siendo bastante inconveniente a ver si puedo cambiar cuando hablamos de inocuidad de alimentos es importante que el consumidor se sienta confiado en la información en las autoridades las instituciones gubernamentales esta confianza es esencial para que la comunicación sea sea llena de información creíble honesta y cuidadosa y debe asegurarse que la inocuidad de los alimentos y que esta comunicación sea con buenas prácticas debe tener asumir responsabilidad confianza transparencias y entregar entregar la información con tiempo con capacidad de explicación coordinación y cooperación y la FAO junto con la Organización Mundial de la Salud el año 2016 se generó un manual sobre comunicación de riesgo en lo que tiene que ver con la inocuidad alimentaria y tiene toda la información que he mencionado este manual tiene un anexo donde todos los factores institucionales que están vinculados a la comunicación de la inocuidad de los alimentos tiene una encuesta mini encuesta donde es fácil ingresar la información y esto los ayudará a comprender dónde en qué situación se encuentra la institución que ustedes representan y también les va a dar indicaciones de cómo está el análisis de la inocuidad de los alimentos esta pequeña encuesta nos ayudará a saber cuáles son las características de su institución cuáles son los recursos que tienen en cuanto a capacitación también qué es lo que necesito cuáles son las acciones que hay que tomar para asegurar de que se pueda hacer una comunicación que tenga que ver con la comunicación de la seguridad de los alimentos que provienen digamos de información que proviene de sus instituciones también hay que tener estos conductores y tendencias estos informes son importantes para poder generar nuevas fuentes de producción cuáles son las características por ejemplo cuáles son algas e insectos comestibles alternativas basadas en plantas y también otro tipo de alimentos los nuevos formas de sistemas de producción esto fue identificado como una de las problemáticas y que necesita armonización con el fin de tener discusiones más constructivas entre países autoridades y llegar a un acuerdo con respecto a la tecnología que podría ayudarnos a los aspectos normativos quisiera informarles que recientemente la FAO ha publicado aspectos de seguridad alimentaria con terminología donde se explica la terminología utilizada los tipos de justificaciones la racionalidad con respecto a los alimentos diversos las descripciones también ilustra también estas los riesgos hay algunas cosas que son peligrosas y no hay que confundirlas ustedes como profesionales en el ámbito de la inocuidad de los alimentos tener tener identificado los peligros alimentarios no se traduce directamente a que el alimento no es comestible es obviamente un asunto de mantener el control y que estos peligros no aumenten en riesgo otro conductor bueno antes de ir al siguiente conductor quería hacerles mención con respecto a los nuevos fuentes que han sido discutidos en el CSELAC en octubre se mencionó nuevas fuentes y nuevas tecnologías generan nuevos desafíos en cuanto a la aceptación del público el impacto social y por hay una necesidad y también un acuerdo entre los países de general marcos regulatorios así como avances tecnológicos que deben ir de la mano con contenido cultural y social con cambios de políticas públicas para que éstas sean exitosas en CSELAC el representante de la FAO indicó e invitó a los países de CSELAC y de la región a que pensaran en temas de nuevas tecnologías en el agria en la industria agri-alimentaria te requerirá apoyo técnico a ver si puedo ir al siguiente línea de conducción y tendencia hablamos de la urbanización y la agricultura urbana en este contexto es importante mencionar que la urbanización generalmente ocurre con aumento de infraestructura abastecimiento de agua entonces es importante centrar la atención en las políticas apoyo financiero desarrollo de infraestructura local con el fin de que se logre la producción de alimentos dentro de áreas urbanas y periurbanas en contextos sanos y se pueda producir alimentos en forma sustentable diversos en áreas urbanas y también centros urbanos con áreas agrícolas que lo circundan podríamos reducir los desechos el impacto al medio ambiente pero si le centramos nuestra atención en asegurarnos de que se haga con buenas prácticas y esto tendrá un buen resultado con respecto a la inacuidad de los alimentos el otro y lo conductor que fue descrito en el informe es la economía circular hay un estudio de caso para esto se tomó microplástico centrándonos que al reciclar el empaquetado no es tan obvio porque podrían haber algunos contaminantes asociados y por ende es importante tener un marco legal establecido y una evaluación que se aplique en cuanto al reciclado de plástico y otros tipos de empaquetados debemos tener una protección del medio ambiente consideraciones económicas para poder lograr esto dentro de términos de seguridad y ahora en cuanto al tema del reciclado debemos recordar que esto no se refiere solamente a lo material sino también al agua y quisiera que observaran que la reunión conjunta de expertos se hizo una evaluación microbiológica o el ensayo produjo una gran cantidad de pautas una serie de información escrita de cómo por ejemplo utilizar el agua en forma saludable en alimentos frescos de donde proviene el agua los parámetros característicos del agua cómo utilizar agua de calidad en forma segura en la producción de productos del mar y cómo usar y reutilizar el agua en producción y procesamientos de alimentos esta evaluación de evaluación de riesgo microbiológica ustedes saben que están enumeradas y las van a encontrar sin embargo voy a compartir con ustedes para que puedan encontrar los vínculos que se los haré llegar no sé por qué mi computador simplemente se congeló no sé lo que pasó y lo siento mucho la cantidad tenemos el 41 y el 42 en estas aplicaciones en el uso del agua que tiene contacto directo con productos frescos y que se va a utilizar en forma cruda sin procesamiento es importante utilizar agua que sea potable es muy importante mantener agua que sea limpia y se entienda en el proceso de producción para evitar la contaminación cruzada otro hilo conductor se caracteriza por una parte poco cómoda en el sistema agroalimentario es un peso económico porque trae daño económico a los consumidores y también injusticia injusticia competitiva entre los operadores de alimentos a gran escala también podría tener aspectos de seguridad si los ingredientes utilizados no son seguros entonces no hay soluciones rápidas ni fáciles la normativa es una parte fundamental en los sistemas agroalimentarios y también es eliminar están las autoridades con las instituciones que tienen la responsabilidad de minimizar el daño económico y consecuencias potenciales a la salud humana y una erosión de confianza de las autoridades lo que es importante es que en esta publicación indica no nos aceleremos de más para evitar acciones muy complejas y estimen correctamente y precisamente la situación y la recomendación es ir más allá de los datos como solución y ver las variables sociales que son igualmente relevantes para poder enfrentar estos aspectos finalmente quisiera recordarles que el análisis de riesgo es una metodología que se usa en la producción comercial de los alimentos debe asegurarse de que esté segura que se haga bajo códigos de seguridad y se generan muchos riesgos de evaluación de comunicación y de evaluación y estos conductores y los conductores y tendencias a los que hice referencia genera nuevos potenciales peligros relacionados a estos nuevos conductores y tendencias se requiere más datos se requiere más información y es importante utilizar más datos medioambientales a través de la recolección de información a través de sentidos satelitales utilizando sensores para poder generar correlaciones entre condiciones climáticas y enfermedades que sean transmitidas a través de los alimentos es importante apoyar modelos predictivos que son tan buenos como lo es los datos y también ayuda a la gestión del riesgo aquí entonces quisiera informarles que la FAO se hizo una encuesta el 2022 junto con con un centro de investigación de inocuidad alimentaria y el conocimiento que se utilizó de seguridad alimentaria en cuanto a alertas tempranas y se deben usar en cada país y quiero presentarles los hallazgos de esta encuesta era el desarrollo de la tecnología para poder entender cómo se puede utilizar esta información se identificaron entonces y se obtuvieron los siguientes hallazgos la identificación de señales tempranas esto es considerado importante pero no es no se identifica como una actividad prioritaria por muchas organizaciones entonces esta alerta temprana debe ser realzada a través de sus métodos y sus herramientas también se logró una conclusión en estos hallazgos que las herramientas de software para identificar los sistemas de alerta temprana particularmente para riesgos emergentes por la inacuidad de los alimentos y es importante entonces tener un medio político técnico capacidades técnicas que actualmente no son suficientes a nivel oficial y también hay un nivel muy bajo de recolección de datos automáticas y la inteligencia artificial no están implementados en muchas organizaciones sin embargo la importancia es reconocida este análisis muestra los siguientes brechas desafíos técnicos como falta de acceso de internet de sistemas de infraestructura de drones varios y de acceso limitado este reto económico social como falta de coordinación entre agencias a nivel laboral también y colisiones como falta también tenemos diferentes gaps para tecnologías como datos entre otro tipo de tecnologías y varios sistemas de varias diapositivas que ya veremos más adelante y datos con variabilidades importantes con datos y fuentes tales como sensores y varios espectros y diferentes imaginologías como imágenes satélite por ejemplo teléfono móvil datos también que pueden salir como parte de diferentes controles varios secuencias de datos y datos también como datos de conciencia de expertos por ejemplo por supuesto que también necesitamos datos recopilaciones análisis varios datos aumentados para ver y dar atención a todo lo demás con acciones varias fomentaciones este tipo de directrices entonces que podríamos ver varias sesiones con la conciencia la conciencia de lo que podemos llegar a tener con diferentes horizontes horizontes y también con diferentes supervisiones importantes para poder organizar monitoreos varios seguridad y plantas alimenticias para poder aplicarlas y para poder asegurarnos que efectivamente están bien aplicadas necesitamos nuevos enfoques para poder ver herramientas para el aprendizaje inteligencia internacional y también para poder promover compartir datos y tenerlos entre diferentes actores con sectores varios y diferentes países para poder comprometernos con todo esto necesitamos comprometernos a nivel local con el nivel para poder ver el expertise los diferentes recursos que tenemos y también la unificación de la respuesta ante los retos que pueden estar integrados con lo que necesitamos este tipo de infraestructura y varias como entorno y diferentes situaciones financieras necesitamos evaluar y reevaluar considerando el cambio en el entorno y para poder ver diferentes temas con diferentes situaciones y ver también cómo podemos cambiar entonces hay que ver ver el rol ver este tema de retos que se nos pueden ejercer y cuando es necesario también la FAO también está abierta a dar ayuda con la capacidad que pueda tener a nivel de país también podemos ver en esta presentación entregar diferencias importantes con una buena colocación para poder analizar la información para también ver diferentes temas emergentes para varias áreas donde se pueda ver la implementación como he mencionado anteriormente con diferentes actividades con esto cerraré mi presentación del día de hoy mi charla siento mucho el tema de las diapositivas y les voy a estar enviando lo voy a enviar a WeTransfer también por de las personas porque ahí puedo enviarles el correo pero después del seminario podríamos ver la posibilidad de verlo con los diferentes participantes ver las diferencias en las diferencias comodidades y si tienen alguna pregunta quizás van a poder si es posible bueno ahora es el momento para poder hacer preguntas así que les agradezco eso thank you gracias Leonora por haberse unido a nosotros el día de hoy por haber compartido con nosotros este conocimiento muchas gracias tengo la primera pregunta que puede hacer la FAO y los miembros de Codex en la región hacer para poder tratar algunos de los cambios que se han presentado el día de hoy y cómo pueden cómo podemos contactar con la FAO cómo se puede hacer bueno los participantes están invitados siempre a tener un contacto de comunicación cerrada con la FAO con los países de lo que pueda llegar a existir así que esto es digamos un consejo y un paso obligatorio también es sumamente importante que ustedes participen en el proceso del desarrollo existente del programa y del marco del país cada país tiene un programa que es un tipo de compromiso y de plan para el desarrollo de las y diferentes interactuaciones de los países de la FAO y también es importante que las instituciones entreguen y son están capturados al programa del marco debido a que de esta manera es muy fácil para ellos poder tener fondos para la implementación y bueno esto es lo que esto me refiero a códex códex como bien saben es es un proceso bidireccional es el proceso de la contribución existente para los estándares y el desarrollo y también para estos datos datos regionales consulta consultas regionales también en el contacto cerrado entre todo lo que es la coordinación regional existente para latinoamérica y el caribe es ecuador con un par de colegas aquí también con diferentes fuentes de la provisión con este tipo de configuraciones esta es la segunda manera con diferentes estándares lo cual significa que hay varias directrices y recomendaciones también con este tipo de prácticas que deberían ser estar aplicados siempre en el sistema agricultor así que les comento por favor que echen un vistazo para poder ver estos estándares directrices y otro tipo de cosas donde podamos efectivamente utilizar y ver la utilidad de de lo que podemos tener en nuestro país ok thank you so much si muy importante es realmente lo que nos brindó el honor y lo que yo quería indicar es que la contaminación de salmonella y bueno tanto de los microorganismos patógenos como los parásitos y también contaminantes físico químicos por pesticidas y todo eso se dan en la producción primaria lo que necesitaríamos a través de Leonor es de que nos faciliten las directrices para poder implementar las buenas prácticas agrícolas o de producción primaria en nuestros diferentes países y particularmente yo soy del Comité Nacional del Códex de Bolivia y me sería grato de que podamos trabajar en esta temática ya que está causando muchos problemas especialmente con salmonella como ha dicho el honor entonces yo les lograría de que a través del CESELAC podamos tener este contacto para que podamos efectivizar en este caso en Bolivia la implementación de las buenas prácticas agrícolas y los análisis de riesgo que podríamos hacer con un trabajo netamente operativo en Bolivia muchas gracias muchísimas gracias doctor Mirabal por su pregunta se le agradezco no podría estar más de acuerdo con usted el tema de la seguridad alimenticia debería empezar con un tema de programación y aplicaciones también existentes a la agricultura y a las prácticas el tema de todo tipo de fabricación de requisitos para la seguridad alimentaria y para la efectividad de la gestión de los diferentes sistemas y también por el cambio de la cadena donde tenemos donde podamos tener por lo tanto este tipo de seguridad es sumamente importante saber esto para ver qué tipo de cosas podemos aplicar y qué tipo de gestión de riesgo podemos tener con qué es lo que podemos hacer para neutralizar o para minimizar este tipo de nivel en el cual no podemos poner este tipo de riesgo apreciable para la salud pública le recordaría que las buenas prácticas alimenticias podamos ver ver la práctica no es suficiente es el tema de la tecnología y los diferentes instancias para poder efectivamente ver cómo reducir de diferentes riesgos y ver y asesorar cómo poder ver esta higiene esta práctica aplicada a los diferentes sectores porque podemos ver el equipo con todo lo que podemos ver la buena práctica aplicada por ejemplo a la situación a cómo hacer comidas varias cómo preparar el pan cómo se puede hacer la aplicación de algunas otras cosas con diferentes productos y este es mi consejo mi consejo también con unas buenas prácticas higiénicas para el retail para el servicio alimenticio entre otras muchísimas gracias tenemos dos preguntas más y aquí cerramos en honor al tiempo le doy la palabra a Jairo desde Colombia por favor mil gracias buenos días a todos escuchando a Leonora y leyendo el informe pues noto que repetidamente dice que es necesario hacer nuevas evaluaciones de riesgos porque no sabemos mucho sobre las implicaciones que tienen los cambios en las preferencias de consumo los cambios debidos a las fuentes de alimentos y los sistemas de producción los cambios debidos a la agricultura en espacios urbanos los cambios generados por los desarrollos tecnológicos y el conocimiento de los microbiomas nos toca volver a hacer todas las evaluaciones de riesgo y el Leonora repitió también varias veces encontrar nuevas medidas de gestión de riesgo con lo cual yo me quedo con la sensación que después de más de 30 años de trabajar en inocuidad el conocimiento que tengo el pequeño conocimiento que tengo sobre el tema va a quedar desactualizado muy pronto porque en realidad todos estos cambios lo que significan es un cambio enorme y la necesidad de investigar y aprender y saber mucho más para encontrar nuevas medidas para enfrentar todos estos retos que plantea el reporte de la FAO es muy retador y muy interesante tanto el reporte como la presentación de Leonora y bueno sobre todo para los jóvenes que están aquí tanto por hacer en evaluación de riesgos y en gestión de riesgos era más un comentario que una pregunta muchas gracias sí muchísimas gracias señor Jairo Jairo Romero por estos comentarios por indicar que efectivamente la seguridad alimentaria es un negocio continuo es un proceso continuo porque por ejemplo nosotros imagínense que tenemos un conocimiento enorme que es un círculo y que está rodeando más conocimiento cuanto más conocimiento acumulemos más vamos a saber alargar vamos a estar ahí en lo desconocido pero esto es efectivamente una ilustración visual y efectivamente si nosotros avanzamos con la ciencia que vamos a ver vamos a poder avanzar con diferentes tecnologías y siempre tendremos más preguntas por delante nuestro eso es algo que se iba a pasar gracias tenemos la última pregunta entonces por favor muchas gracias a todos buenos días buenas tardes gracias por esta preciosa presentación que tanto he disfrutado quería saber más sobre la seguridad alimentaria es un tema de origen y cómo nos va a ayudar sobre la capacidad ver cómo hacer este análisis de riesgo y para el tema de los datos analíticos porque necesitamos todo esto para hacer un programa de este tipo para administración de todo tipo de seguridad así que ahí tendríamos este tipo de programas cierto así que vamos a ver gracias muchísimas gracias por su pregunta doctora Susanne me pregunto si Marisa está en línea ¿no? Marisa no no ha podido llegar hoy así que tenemos una especialidad está involucrada en esta red alimentaria Marisa que lidera Marisa esto está liderado por la inocuidad alimentaria los estándares SDF y las instalaciones que tienen como objetivo desarrollar un desarrollo de capacidades a nivel nacional exactamente para la fertilización cruzada para la construcción de más bien no duplicar sino crear sinergias y enfocar los recursos y cuál sería el problema más urgente para enfrentar tengo mucho optimismo con respecto a ese proyecto estoy muy contenta de saber que usted está interesada en ese proyecto y en esta problemática y le solicitaría que contactara con ella María de Santiago podría ayudarla a conectarse con Marisa para ver cómo la doctora Susana puede ser informada con respecto a ese proyecto muchas gracias por la pregunta muchísimas gracias yo pondré en contacto a Marisa sobre la pregunta y nos pondré en contacto teníamos una pregunta más pero no era el tiempo le pido a Annie de Perú que por favor nos escriba la pregunta en el chat para poder dar la palabra a las siguientes presentaciones bueno Eleonora muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nosotros todos tus conocimientos y ayudarnos un poco más avanzar en temas de no alimentaria en la región doy entonces la palabra a Daniela para que continúe con gracias María gracias muchas 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 gracias y estaría presente para escuchar en las siguientes presentaciones y va a ser mi placer estar aquí con ustedes y continuar participando gracias gracias María gracias Eleonora que gusto poder verte y saludarte fue un honor tenerte en este taller regional vamos a continuar vamos a dar la bienvenida a la doctora Claudia Guzmán quien cuenta con 23 años de experiencia en distintas áreas del control de calidad de medicamentos alimentos materias primas entre otros actualmente es jefe de punto de contacto códex alimentarios en el organismo salvadoreño de reglamentación o SARTEC y cuenta con 6 años de experiencia en el mundo de códex alimentarios Claudia muchas gracias por aceptar nuestra invitación veo que ya puedes compartir pantalla estamos aquí si es que necesitas algo y adelante por favor muchísimas gracias Daniela agradecer por la invitación realizada a los SARTEC como punto de contacto códex agradecer también la participación de todos los presentes esperamos poder compartir un poco sobre nuestra experiencia desde el salvador o punto de contacto códex y así como hoy voy a hablar un poco sobre los desafíos futuros en inocuidad de los alimentos en el salvador desde la competencia del punto de contacto códex déjenme un segundito que ahí va ok tenemos bueno un poco hablando sobre los SARTEC los SARTEC es el organismo salvadoreño de reglamentación técnica quien represento quien coordina la adopción adopción actualización y divulgación de reglamentos técnicos de su competencia emitido por las diferentes instituciones del estado así también emite reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del sistema los reglamentos técnicos cumplen lo establecido con los acuerdos obstáculos técnicos al comercio y los acuerdos sobre aplicación de medidas sanitarias y sanitarias de la Organización Mundial del Comercio los SARTEC actúa como coordinador del punto de contacto del Códex Alimentario en El Salvador y de otras instancias internacionales vinculadas a su naturaleza el punto de contacto Códex está regido en la ley de creación del sistema salvadoreño para la calidad en el artículo 16 número 11 literal G y así también se determinan sus funciones en la reglamentación en el reglamento de dicha ley Bueno hablarles un poquito sobre nuestro recorrido en este tema de la inocuidad El Salvador ha tenido básicamente un trabajo desde el 2017 al 2019 en poder gestionar la solicitud para un proyecto con el apoyo del Fondo Fiduciario y el Códex con la finalidad pues de fortalecer la estructura de lo que es el Programa Nacional del Códex a nivel nacional y es así como pues en ese recorrido durante esos años pudimos ya en el 2020 tener el aval de nuestro proyecto binacional El Salvador Guatemala que se denomina desarrollo de capacidades para el fortalecimiento y gestión efectiva de los puntos de contacto Códex la Comisión Nacional del Códex y los Comités Nacionales Espejo del Códex en ambos países y pues tenemos ya de estarlo implementando en el 2021 ¿verdad? Estuvimos ahí básicamente el atraso de la pandemia que nos llevó a todos por sorteza y a querer acoplar nuestras actividades a esa situación emergente pero que hemos podido de alguna manera fueron retos para poder realizar y empezar a ejecutar el proyecto desde la virtualidad cuando se había conceptualizado pues de manera presencial así que voy a compartirles un poco sobre nuestro proyecto binacional que es la base de lo que nos ha permitido a nosotros como país poder entrar en este proceso para una consolidación de nuestro programa nacional del Códex lo cual ha sido pues sin este apoyo económico y técnico del CTF pues no hubiera sido posible al momento donde nos encontramos por lo que nuestro objetivo del proyecto binacional fue desde un inicio fortalecer las capacidades de los miembros que forman parte de la estructura nacional del Códex en El Salvador y Guatemala que permitan alcanzar un nivel superior a la situación actual en la que se encuentran los programas nacionales del Códex en su momento en ambos países pasamos la herramienta que tiene FAO para poder saber el nivel en los diferentes rubros de donde estamos como programa nacional del Códex es así como se creó toda una serie de actividades y de campos para trabajar para ir avanzando y dando los pasos correctos enfocándonos en la parte débil de nuestro programa nacional del Códex y bueno actualmente tenemos ocho resultados esperados dentro del proyecto binacional lo que para nosotros son los retos que debemos de cumplir en esta área y bueno tenemos el primero que sería fortalecer la colaboración interregional entre Guatemala y El Salvador en el trabajo de la comisión y los comités del Códex lo cual se ha dado a través de talleres y diferentes capacitaciones ya desde que empezó la implementación del proyecto el hecho también de compartir nuestras experiencias entre El Salvador y Guatemala de ahí tenemos el fortalecer la colaboración entre los países miembros del proyecto con otros puntos de contacto de la región de CECELAC y países del programa del Códex consolidado lo cual nos ha ayudado también a ir fortaleciendo tanto los vínculos profesionales como lograr conocer cuáles han sido los factores de éxito para este tipo de puntos de contacto Códex consolidados de la región como número tres es que el punto de contacto Códex y miembros que conforma la estructura nacional del Códex cumpla con las funciones según las buenas prácticas del Códex fortalecer básicamente el punto de contacto contar con un plan estratégico del programa nacional del Códex para el país como sus planes anuales de lo cual les voy a hablar más adelante como número cinco tenemos lograr el aumento del apoyo al punto de contacto Códex por parte de las instituciones vinculadas al programa nacional del Códex en el país a través de una suscripción de acuerdos por parte de las autoridades de salud agricultura economía cancillería garantizando su compromiso para apoyar la gestión de este programa nacional del Códex en el país y que sea sostenible en el tiempo estamos buscando esa sostenibilidad de toda esta estructura nacional para poder abordar el punto de vista de las implementar normativas y que eso pues tenga los beneficios en la salud del consumidor y facilitación del comercio el resultado seis es bueno toda la gestión que siempre tratamos de hacer sobre presentar posiciones países respecto a las temáticas de interés que el Códex está desarrollando en el resultado número siete que los miembros del punto de contacto Códex los miembros del comité nacional del Códex estén capacitados técnicamente para preparados para ejercer todas las actividades que el Códex pues demanda y esa ha sido una tarea ardua en estos últimos años y pues en los venideros porque la parte de la formación del personal que compone toda esa estructura es fundamental como el resultado número ocho tenemos la generación de líneas de trabajo en instituciones de gobierno donde se incluyen las temáticas Códex en sus planes de trabajo es así como nuestro proyecto binacional está enfocado en fortalecer los tres elementos vamos a obtener tres resultados macro 11 productos y pues se derivan 33 actividades en el elemento uno está enfocado en que el comité nacional cuente con mecanismos y procesos para consulta comunicación y decisiones de la labor del Códex que me va a dar el resultado macro que esperamos es que el punto de contacto y los miembros que conforman la estructura nacional del Códex cumplan sus funciones y cuenten con planes estratégicos del programa nacional del Códex y los planes anuales que apoyan a este plan estratégico para esto pues se tienen cuatro productos se derivan cuatro productos y de cada uno de ellos pues hay diversas actividades que no voy a entrar en ese grado de detalle pero si esperamos ya contamos con el producto del plan estratégico del programa nacional del Códex que es básicamente la base para todo este para toda esta gestión de actividades que actualmente el punto de contacto está realizando y pues que está así como está liderando el proyecto el punto de contacto con el CEL Salvador así también a nivel nacional estamos liderando este plan estratégico y sus planes nacionales en el 2022 se ejecutó el plan nacional con cumplimiento del 90% y pues ya al momento nos encontramos estamos ejecutando el plan anual 2023 siempre en mira de poder cumplir nuestro plan estratégico como último punto en este elemento sería que al finalizar el proyecto volvamos a pasar esta herramienta de diagnóstico de OMS para lograr medir el grado de consolidación que ha tenido el plan la estructura nacional del Códex el elemento número dos de nuestro proyecto se enfoca en que El Salvador y Guatemala cuenta con conocimiento y comprensión de la labor del Códex aquí pues es que los miembros tanto del punto de contacto de la Comisión Nacional del Códex y los miembros de los comités espejo del Códex en todas sus partes interesadas como gobierno industria académica y consumidores estén capacitados y técnicamente preparados para ejercer la labor en las actividades del Códex en el país como este es un único producto que se enfoca en poder tener ese tipo de capacitaciones al momento en el 2022 pues desarrollamos tres capacitaciones importantes el 2023 ya desarrollamos una y pues tenemos otro tipo de capacitaciones programadas para fortalecer estas competencias en el elemento tres se está enfocando en que el Salvador y Guatemala aplican políticas para garantizar la labor del Códex a nivel nacional como les hablaba de la sostenibilidad que esperamos que este programa logre establecerse pues para bien de la población en el resultado tres esperamos que las autoridades de salud agricultura economía cancillería estén comprometidas para apoyar la gestión del Códex en el país esperamos contar con los productos de que las autoridades de alto nivel se encuentren sensibilizadas en relación a la labor del Códex que podamos establecer un acuerdo de coordinación en temas Códex firmados por los altos titulares tanto de salud agricultura economía las oficinas encargadas del punto de contacto y cancillería y en el producto número tres crear estas líneas de trabajo desde la gestión del Códex y que puedan estar en los planes operativos de estas instituciones de los ministerios correspondientes para que anualmente pues se genere esta dinámica de la sostenibilidad del programa nacional del Códex como les mencionaba aquí traigo una reseña de lo que fue la creación del plan estratégico esto fue un proceso realizado en cinco meses en el 2021 en donde pudimos a través de diferentes talleres lograr la elaboración de este plan estratégico un taller de validación con todos los sectores nacionales hasta la suscripción de dicho plan estratégico en este caso por la señora ministra de economía presidenta del consejo nacional de calidad y también hubieron miembros honorarios que firmaron dicho plan siendo este la base creamos en el dos planes nacionales actuales que han sido ejecutados el del 2022 como les comentaba y pues el 2023 que estamos en su proceso de ejecución con diferentes actividades que esperan conseguir este cumplimiento del plan estratégico es así como en este plan estratégico verdad fue desarrollado en base a la problemática detectada a nivel nacional después de haber pasado la herramienta inicial allá cuando empezábamos toda esta gestión con el fondo fiduciario verdad el cual para nosotros nuestro problema fundamental como país era la escasa participación involucramiento de los actores nacionales claves en la temática del códex para trabajar en la propuesta análisis adopción seguimiento y evaluación del alcance y cumplimiento de normativa a fin de lograr la reducción de enfermedades transmitidas por los alimentos y la facilitación de comercio esta era la la problemática identificada y sobre esta problemática creamos las diferentes líneas de acción que voy a presentar para poder obtener esta estructura consolidada entre los resultados esperados de este de este plan estratégico tenemos pues a largo plazo mediano plazo en el corto plazo que es lo que al momento estamos trabajando verdad pero nuestra visión está en que podamos obtener dentro de estos resultados de largo plazo la reducción de la incidencia y severidad de las enfermedades transmitidas en los alimentos una mayor participación de productos agropecuarios en el mercado nacional internacional para la creación de empleos e ingresos en el salvador dentro de nuestros resultados a mediano plazo se encuentra la adopción e implementación de normas CODEX a nivel nacional relevantes para reducir la transmisión de ETA y la reducción de costos y tiempos de transacción para la comercialización importación e importación de productos alimenticios como ustedes pueden ver es un largo camino que el país está recorriendo pero estamos muy contentos y optimistas de poder realmente llevar a cabo y lograr conseguir estos resultados que nos hemos propuesto para el corto plazo del desarrollo del plan estratégico que es 2022-2024 esperamos tener los resultados en tres áreas una de ellas es mejorar en los procesos de consulta comunicación y gestión de CONACODEX para los procesos de las normativas CODEX número dos apoyar los procesos de adopción seguimiento y evaluación de las normas CODEX para la reducción de las enfermedades transmitidas por los alimentos ETA y facilitación del comercio y número tres mejorar e incrementar la capacidad técnica y científica de los actores vinculados a la inocuidad en los procesos de proponer crear revisar adoptar y dar seguimiento y evaluar las normas CODEX lo estamos buscando y nuestro marco va a poder implementar la visión del plan estratégico es consolidar el programa nacional del CODEX en El Salvador a través de una participación efectiva de todas las partes interesadas en la creación y revisión de normativas sobre inocuidad alimentaria básicamente nuestro reto a conseguir sobre lo cual estamos trabajando y desarrollando varias actividades para ello en el objetivo de desarrollo como ustedes podrán ver se enfoca en incrementar la participación de los actores clave para proponer y adoptar las normas del CODEX alimentario así como para evaluar el alcance y el cumplimiento de su implementación para la reducción de ETAX y facilitación del comercio dentro del objetivo estratégico uno que era mejorar los procesos de consulta comunicación y gestión del punto de contacto CODEX y CONACODEX para la propuesta análisis adopción y recomendación de esta normativa CODEX esperamos obtener que se ha incrementado uno la participación de los actores claves para dicha propuesta y que pueda adoptarse la normativa CODEX número dos que lo propuesto se haya revisado y recomendado para adoptar la normativa CODEX por parte de los comités espejo y que por su naturaleza son relevantes para la reducción de ETA y facilitación de comercio y el resultado número tres es que se hayan mejorado los procesos de participación del Salvador en el CODEX para la presentación de posiciones país la participación de comités internacionales y en la propuesta de dicha normativa CODEX a nivel nacional para el objetivo número dos estratégico se menciona apoyar los procesos de adopción seguimiento y evaluación de la normativa CODEX en términos de su impacto en la resolución de enfermedades transmitidas por los alimentos y la facilitación del comercio tenemos cuatro resultados esperados para este objetivo que para nosotros es el objetivo de mayor desafío ya que requiere de temas pues su enfoque es en temas de investigación es lograr conocer a nivel nacional con qué contamos y hacia dónde vamos a ir enfocando las investigaciones futuras por lo que esperamos obtener dice contar con un programa activo y positivo al más alto nivel en términos de la inocuidad de alimentos que viabiliza realizar la gestión necesaria para la adopción seguimiento e implementación de normas que por su naturaleza son relevantes en la reducción de ETA y facilitación del comercio dos que se ha sistematizado el conocimiento de las diferentes investigaciones generadas a nivel nacional regional e internacional en el tema relacionado con ETA facilitación de comercio para hacer factible el desarrollo de una gestión eficaz en términos de adopción seguimiento y evaluación de las normativas codex crear esa base para poder que los ministerios tengan una base sobre la cual poder retomar estos estándares codex número tres que se hayan identificado instrumentos de medición nacional permitiendo evaluar los impactos sociales económicos en la aplicación de la normativa codex perdón que la normativa codex adoptada genera y cuatro que se han creado mecanismos de comunicación divulgación sobre dichos efectos sociales económicos en la aplicación de las normativas codex para que esto pueda ser presentado a los tomadores de decisión como último objetivo en nuestro plan estratégico está el incrementar la capacidad técnica y científica de los actores vinculados a la inocuidad y a la calidad de los alimentos para la propuesta creación revisión adopción seguimiento y evaluación de dichas normativas para este tenemos el reto de poder lograr seis resultados esperados uno de ellos es que se haya capacitado y actualizado los conocimientos técnicos de los actores públicos privados relevantes sobre la importancia del codex con la codex y los procesos de propuesta análisis adopción del seguimiento y evaluación de normativas codex también el dos dice que se ha integrado como parte de la currícula académica de profesionales afines a la producción de alimentos la temática sobre el codex alimentario para formar básicamente a nuevos profesionales y que vengan ya con otra visión de las normativas codex para ser implementadas en su campo de acción en el resultado número tres se ha promovido el intercambio de experiencia con países referentes a nivel regional e internacional para la mejora de los procesos de generación adopción evaluación y seguimiento de la normativa codex en el en el resultado cuatro que se ha desarrollado y mejorado un esquema de cooperación interinstitucional o con el sector privado y la academia que permita la formación de recursos humanos estratégicos en temas de inocuidad de los alimentos en el número cinco se pretende que se ha desarrollado y viabilizado esquemas de cooperación técnico y financiera que permiten desarrollar investigaciones relevantes en términos de inocuidad de los alimentos normativa codex y pues poder ser de los países que aportan datos cuando estos son requeridos en el resultado número seis se cuenta con una plataforma informativa que permite sistematizar e intercambiar información y conocimiento de forma efectiva y eficiente en materia de inocuidad y hasta aquí mi presentación espero que esta ponencia haya servido para tener ustedes un conocimiento pues de lo que al momento del punto de contacto el salvador se encuentra trabajando pues y que tiene todo un reto para poder cumplir y llevar a cabo este feliz cumplimiento del plan estratégico y todo lo que nos hemos trazado con la finalidad de fortalecer nuestro plan nuestro programa nacional del poder a nivel nacional y agradecer el tiempo que ustedes me han prestado su atención gracias gran presentación vamos a dar paso a las preguntas si es que alguien tiene alguna consulta por favor levantar la mano o escribir en el chat que vamos a darles la palabra adelante Gustavo por favor si bueno aprovecho esta reunión del CCLAC para felicitar aquí a la compañera Claudia los avances que tiene del plan estratégico le comento de que en nuestro caso como Bolivia también ya tenemos el plan estratégico y estamos en la fase de implementación del plan estratégico del comité nacional del códex de Bolivia sin embargo estamos de repente un poquito viendo la dificultad de poder hacer de que todas las instituciones puedan participar en la elaboración del POA para las diferentes actividades con los respectivos presupuestos entonces en ese quería preguntarle la inquietud de cómo están haciendo eso o no han tenido ninguna dificultad en la implementación de su plan estratégico no allá en El Salvador y Guatemala y también quería consultarles si es que han visto porque aquí en Bolivia estamos queriendo también a fin de fortalecer y de hacer de que las actividades del códex sean autosostenibles en el tiempo fortalecer la parte legal haciendo o estableciendo la inocuidad como política pública y que sea una labor del Estado no tanto del gobierno central o entidades privadas sino del Estado como lo ha hecho por ejemplo Chile con la formación de Achipia entonces no sé Claudia si podría comentarme algo al respecto gracias bueno muchísimas gracias Gustavo por su pregunta y gracias por las invitaciones realmente todo el equipo está trabajando para poder realizar estos este plan que nos hemos trazado todas estas metas y si contarles bueno la experiencia que hemos nosotros podido desarrollar tanto el plan estratégico como los planes anuales es que realizamos a cabo siempre a través con el apoyo de las actividades del proyecto talleres en donde reunimos a los diferentes sectores delegados de los diferentes sectores nacionales para poder trabajar en conjunto un plan nacional y pues en esta oportunidad del 2022 realizamos digamos dos jornadas una de todo el día en la que se crea bajo una base borrador de un plan que el punto de contacto códex en salvador se presenta y es con todos los actores nacionales que damos ese espacio de que pueda ser modificado mejorado creamos una ruta de trabajo para poder ejecutar todas las actividades que nos estamos planteando y pues bajo ese esquema de trabajo en la segunda jornada pues ya vamos con digamos con un plan anual ya revisado todavía para realizar ajustes todavía que visualicen los miembros y pues en esta esa manera de trabajo nos nos ha favorecido para poder tener nuestros planes anuales verdad como le mencioné llevamos dos planes anuales de alguna manera todo este acompañamiento de todos los sectores pues facilita el éxito y definitivamente es necesario el apoyo de todos los sectores y compromiso ya que las actividades que se plantean pues no solo no son del punto de contacto el punto de contacto en nuestro caso es el que va liderando coordinando dicho plan las actividades de dicho plan pero son todos los involucrados en materia de inocuidad que están vinculados en las actividades que se proponen entonces gracias a todo este esfuerzo y a la concientización y sensibilización que se ha realizado desde el 20 20 20 21 bueno desde el 2020 que empezamos ya a ejecutarlo pues hemos tenido y hemos visto sí el apoyo de diferentes sectores para cuando se convocan a las actividades y tanto así para poderlas ejecutar entonces si eso considero que ha sido clave importante esa sensibilización el acompañamiento de las autoridades también ha sido fundamental para poder gestionar todos estos planes y llevarlos lograr ese cumplimiento de ahí la segunda pregunta que me hacía era que ah bueno sobre la parte de la legalidad podía comentarles que sí hemos contemplado poder nosotros escalar nuestro reglamento interno de Conacodex a un nivel mayor ya dentro de la de la reglamentación estamos actualmente trabajando en ello para que al finalizar este año podamos tener nuestro reglamento de Conacodex ya en un nivel de acuerdo ejecutivo y pues que en este de igual manera está el acompañamiento de todos los ministerios en nuestro caso pues tenemos dos ministerios que están a cargo de la parte de todo lo que es la inocuidad de los alimentos el acompañamiento de la defensoría del consumidor y del básicamente son como la parte de gobierno y pues que es ha sido fundamental este apoyo de las entidades para poder establecer y poder escalar también este documento que estamos esperando tenga el peso necesario para tener esa sostenibilidad que buscamos en el programa nacional del código gracias ¿cuáles son los desafíos en relación inocuidad de alimentos que han identificado y cómo ha ayudado el códex para poder abordarlos sí bueno la inocuidad en el área de alimentos como tal esta parte pues no es dentro de la competencia del punto de contacto códex porque pues ya eso le corresponde a las autoridades de Minsal y demás ¿verdad? no podría responder al momento esa pregunta y pues estamos abertando la perspectiva únicamente como punto de contacto códex que estamos en el órgano de Econo gracias Claudia por tu presentación no creo que hay más preguntas una vez más siempre es un honor tenerte con nosotros eres una gran un importante actor para la región y espero poder seguir en contacto contigo muchísimas gracias con esto finalizamos con esto finalizamos tu presentación adelante Ángeles por favor muchas gracias Daniela y muchas gracias Claudia por esa excelente presentación para continuar vamos a dejar con ustedes a la doctora Natalie Gibson ella es directora técnica en funciones de inocuidad de alimentos de la autoridad de sanidad agrícola de Belice ha trabajado en los servicios de seguridad alimentaria durante 12 años como administradora de laboratorio y directora adjunta y preside el comité de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y el comité nacional ad hoc del códex desde el año 2022 por favor Natalie adelante muchísimas gracias es para mí un placer estar aquí hoy con vosotros agradezco muchísima la invitación voy a compartir pantalla para comentarles mi información ok muchas gracias si pudiera compartir en pantalla completa sería perfecto ok bien ok estoy aquí tenemos aquí las diferentes autoridades con el comité de códex presentando todo un poquito de respaldo donde tenemos aquí este tipo de ubicación donde el reporte tenemos México Guatemala Guatemala y cara el Caribe el tema del turismo agricultura donde tenemos una población pequeña con 400.000 personas según nuestro último censo y en términos de nuestro sistema de control alimenticio tenemos los dos las dos autoridades más importantes sobre las autoridades de Belice de los servicios y los diferentes departamentos que se llama Baja y es el cuerpo de estatuario para la salud y la inocuidad donde tenemos el establecimiento que hemos hecho en el 2000 somos el Ministerio de Salud y el Buro tiene este tipo de responsabilidad para este tipo de seguridad alimentaria así que este tipo de estándar tiene la responsabilidad de la calidad y la protección y también el control la junta del control con la responsabilidad de los pesticidas así que vamos a centrarnos en el Ministerio de Salud con la división de lo que viene tiene que ser la regulación con la administración de salud con la supervisión y la responsabilidad para el manejo alimentario las políticas y también las diferentes inspecciones con el establecimiento y este tipo de situación para todo lo que es baja baja relacionado con la exportación foods apta por ejemplo y también este tipo de seguridad alimentaria tenemos algunas cosas importantes públicas que necesitamos para poder cubrirlo en el futuro así que tenemos un tema de supervisión nosotros somos el Ministerio de Salud como he mencionado somos el lead y tenemos este tipo de comité donde hay una acción un plan de acción tenemos soporte y también bajo tenemos aquí diferentes instalaciones con diferentes sistemas donde tenemos una unidad epidemiológica con el monitoreo de las tendencias donde podemos ver lo que podría llegar a suceder con gastroenteritis también y las diferentes regiones en términos de los retos que tenemos aquí con la supervisión con la reportería con también hace 11 años donde estimamos que efectivamente uno de cada algunos casos agudos hay este tipo de reportería incluso menos cuando hablamos de casos para los cuales hay muestras recopiladas y testeadas así que tenemos también varias fuentes alimenticias en gran parte en la generalidad tenemos una de las limitaciones con investigaciones para este tipo de enfoque enfoque con el control de los algoritmos entre otras cosas descubriendo también este tipo de agentes así que efectivamente una de las cosas que tenemos son los planes de acción van a ajustar algunos de estos gaps y una de las cosas que necesitas es este tipo de soporte para la implementación así que de esta manera tenemos casos de la internacionalidad donde podemos algunos por ejemplo hemos visto este tipo de cosas si hacemos la relación de los casos experimentales con secretaria había un primer caso que nosotros hemos empezado con la afectación con el tema de el pez para cura donde podemos ver este tipo de gobierno de ministerio donde tenemos efectivamente hay reporterías con todo esto tenemos este diagnóstico clínico y tenemos algún tipo de donde en relación al año 2017 no hemos sido capaces no hemos tenido este tipo de retos obteniendo el testeo de las muestras de pescado para siga toxin y de hecho tenemos hemos gestionado estas contrapartes para poder ubicar efectivamente un laboratorio en Europa tenemos este tipo de pandemia que ha sido con tipo de ejemplos donde hay así que tenemos este tipo de diagnóstico clínico y nunca hemos tenido este tipo de toxina en muestras varias así que tenemos este tipo de directrices donde cuando hay gestiones gestiones del SIGATTERA y no tenemos muchos datos a compartir sabemos que hay que hay algunas áreas asociadas con otro tipo de impactos que ha sido muy interesante en este tipo de presentaciones con diferentes temperaturas algas donde podemos predecir en el futuro que es lo que pasa pero necesitamos muchos más datos en términos de incidencias del envenenamiento de SIGATERA para este tipo de aguas todo lo que es marisco así que efectivamente este tipo de supervisión cierra con todo lo que podemos llegar a ver así que ahí tenemos estudios pilotos para el 2016 mirando la proporción de Salmonella y este tipo de perfil en este tipo de parte había en dos puntos todo lo que sería el retail en este punto podemos llegar a ver un mínimo un mínimo con diferentes aislantes en la Salmonella que nosotros hemos detectado así que esto era en el 2016 este escenario ha cambiado y bueno obviamente no tenemos este tipo de respuesta en el 2019 vemos este plan con el monitoreo en la cadena alimenticia tenemos este tipo de soporte con implementación del 2020 tuvimos planes que cambiaron teníamos algunos fondos a nivel nacional el 2022 para poder llevar a cabo esto el primer año de esta planificación al menos y nuevamente nos fuimos hacia a todas las medidas que tuvimos que implementar debido al COVID entonces ahora estamos en una situación obviamente que el COVID ha tenido un impacto sobre nuestra economía y ahora estamos buscando la forma de que podemos encontrar fondos para poder iniciar la implementación vamos a ver cómo las cosas han cambiado desde el 2016 ciertamente esto fue un estudio piloto esto fue con respecto a las aves de corral y esto tiene que ver por supuesto con los los perfiles de resistencia y también tenemos el apoyo de la organización Panamericana de la salud para poder acceder a fondos en cuanto a esta planificación entonces desde los peligros microbiológicos a los contaminantes y los residuos químicos tenemos un laboratorio a nivel de países muy limitado somos un pequeño país con una pequeña población y no tenemos sistemas de monitoreo bien implementado bien desarrollado no tenemos suficientes fondos para poder ir mejorando tenemos un laboratorio muy bien equipado tenemos desafíos con respecto a la sustentabilidad de mantener esos equipos y con esa planificación tenemos una capacidad para generar muestras en el programa de seguridad y de inocuidad a los alimentos hemos construido una capacidad técnica significativa dentro de los proyectos de cooperación técnica y hace unos meses atrás estaba contenta de poder informar que tenemos un espectrómetro que tiene la capacidad de ensayar psicotoxinas nunca pensé que íbamos a tener esta capacidad en el país hoy día lo podemos hacer también hemos recibido capacitación y preparación aquí hay una imagen de nuestra química que es de la universidad de austria está en nuestro laboratorio el año pasado dándonos capacitación fue realmente muy bueno ella estaba tenemos pocos recursos humanos pero la capacidad que nosotros obtuvimos fue realmente muy bueno también recibimos algunos equipos de preparación para la evaluación bajo el proyecto número 11 de FSPS buscando el fortalecimiento de los mecanismos de pesca para Belice y ahí tuvimos entonces apoyo analítico y básicamente tenemos todos estos equipos que queremos monitorear los contaminantes poder observar muchos de estos contaminantes que se presentaron en la presentación de la FAO tenemos estamos un tenemos un plan de monitoreo de una cifra limitada de procesos tenemos nos hemos beneficiado de las iniciativas regionales a nivel de la base y los contaminantes como commodities prioritarios en el 2018 y participamos con otros países en América Central para recolectar datos para determinar niveles de cadmio en semillas de cacao también niveles de arsénico en el arroz el 2020 y ambos de esto entonces tenemos datos ahí y tenemos un proceso que se mantiene de aflatoxina en el maíz esto es algo que es constante no tenemos los resultados está en proceso todavía en cuanto al uso de los datos que hemos generado también hemos tenido construcción de capacidad estoy hablando de programas limitados digamos pero si hemos tenido apoyo para diseñar programas con respecto a drogas en veterinaria tenemos también algunas que son complementarias y donde ocurrieron entre el 2020 y el 2022 entonces queremos saber cuáles son los riesgos de la en nuestra población con respecto a la inocuidad de los alimentos en cuanto a los datos que se han generado la queremos lo queremos utilizar por supuesto y el equipo ha participado con otros países miembros de OIRSA hemos también aprendido sobre la base de datos Simubina para poder presentar los datos de monitoreo en GEMS Baja también se ha beneficiado de la adquisición de la licencia de software a través de nuestro proyecto de agencia y este entonces software de riesgo vamos a empezar a utilizar yo sé que Marisa ha llevado a cabo algunos análisis en Honduras utilizando este software nos han informado el director de inocuidad de alimentos nos ha informado que ha visto los datos en la evaluación de riesgo para Belize y esperamos a nuestros asesores de riesgo para que nos capaciten para poder utilizar este software y podamos hacer las evaluaciones nosotros mismos y participar más activamente cuando tiene que ver con las evaluaciones de riesgo a nivel internacional que se están haciendo estos días entonces para concluir tenemos desafíos y amenazas que tenemos no tenemos suficiente recolección de datos ensayos ni análisis de datos para poder detectar tendencias sin embargo tenemos algunos proyectos para construir capacidades en esas áreas la sustentabilidad es una problemática pero tenemos las capacidades y una de las cosas que necesitamos hacer es sensibilizar nuestras partes interesadas nuestros consumidores los datos que tenemos los tenemos que utilizar y sensibilizar al consumidor y que conozcan las amenazas de alimentos inseguros tenemos que mejorar la recolección de datos y también mejorar nuestros compromisos con los profesionales de seguridad de alimentos de codex el año pasado debido al al mundo en línea es limitado es algo que queremos mejorar estamos viendo buscando oportunidades para poder lograr eso muchas gracias a todos por su atención muchas gracias natalie por su excelente presentación ahora tenemos algunos minutos para preguntas gustavo si felicito a natalie por la excelente presentación y aprovecho para preguntarle más que todo con criterio científico ya que aquí en bolivia no hace mucho hemos tenido una un ataque de la gripe aviar en pollos millones de pollos murieron aquí en bolivia y estamos con una crisis de justamente la parte de la industria avícola entonces mi pregunta es la siguiente querida natalie este de acuerdo al criterio científico podríamos decir de que habría alguna interrelación en lo que es la resistencia antimicrobiana y la gripe aviar esa sería mi pregunta concreta gracias quisiera ella que le repitiese por favor cuál había sido la causa de la mortalidad de las aves de corral ya la gripe aviar gripe aviar sí sí para ser honesta en son de experiencia nuestros veterinarios nosotros estamos observando los patógenos transmitidos por los alimentos en términos de del virus de influenza yo diría que no sé no sé qué presión podría ejercer los antibióticos podrían afectar bacterias pero nuevamente dejaría la influenza o la gripe aviar a los veterinarios para que respondan esa pregunta gracias pueden levantar la mano o escribir en el chat ok bueno entonces al parecer no hay más preguntas Dani te deseo la palabra para cerrar el webinario gracias gracias María gracias Natalie estamos terminando la jornada de hoy casi a tiempo nuevamente agradecemos a nuestros panelistas y participantes por esta excelente jornada antes de irnos les pedimos por favor si pueden encender sus cámaras para tomarnos una fotografía de este evento y les recordamos y les extendemos la invitación a seguir participando de nuestros webinarios nuestra próxima fecha es el 7 de julio con el módulo 4 aplicación del códex con experiencias regionales y con fecha por definir el módulo 5 y no cuidar de alimentos bajo el enfoque una salud vamos a prender las cámaras María Tomás tú le votó yo saco la fotografía sí son seis páginas así que les pido un poco de paciencia vamos con la primera la segunda queda menos quedan menos ok, estamos listos bueno, muchas gracias y solo que estén pendientes a nuestras redes sociales la información será compartida por estas, por la de la FAO y la CISELAC y las grabaciones también serán compartidas por la página de la FAO y yo enviaré contacto códex de cada uno de los países de la región para que puedan revisarlo y extenderla a las personas que no hayan podido estar presentes y sin más nos vemos el 7 de julio, muchas gracias